José Gerardo Acevedosa, Secretario de Seguridad y Convivencia de la Ciudad de Medellín. Hoy estamos presentando resultados frente al hurto de personas en la Ciudad de Medellín. 50 capturas, 41 en flagrancia, 6 por orden judicial y 3 menores aprendidos, más la incautación de armas traumáticas, en total fueron 23. Algunas armas blancas y algunos elementos recuperados entre vehículos, motocicletas y celulares. Pero aquí lo importante es que vamos a capturar todos estos bandidos que nos están generando intranquilidad en la ciudadanía, en algunos sectores de la ciudad. Para ello hemos dispuesto una recompensa hasta de 10 millones para que nos ayuden a dar información y poder capturar estos delincuentes. Venimos trabajando en forma articulada entre alcaldía, policía, poniendo a disposición todos los elementos que tenemos para ello. Es el único delito que tenemos con incremento. En general los delitos de hurto tienen una disminución del 30%. Pero vuelvo y repito, para eso estamos aquí, para acompañar y poder capturar estos bandidos que nos generan intranquilidad en los ciudadanos de Medellín.